Hola Candelaria, soy Charango, de GoFaigu Este tema va para vos, para tu viejo Todo lo que quiere la guacha, para Rocky, para Lore Los quiero mucho, saludos y besos Charango, gracias Se te enfría el guiso No tengo coche, no tengo plata Pero yo tengo todo lo que quiere la guacha Tengo todo lo que quiere la guacha No tengo coche, no tengo plata Pero yo tengo todo lo que quiere la guacha Tengo todo lo que quiere la guacha Quizá la facha no me acompaña La billetera tengo pelada Pero yo tengo todo lo que quiere la guacha Tengo todo lo que quiere la guacha Y todas las nenas nos fuimos hasta el piso Hasta el piso, hasta el piso Es cara más lenta, es cara más lenta Hasta el piso, hasta el piso Es cara más lenta, es cara más lenta Lenta, lenta, lenta Tengo todo lo que quiere el agua ya 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 Y baila el tabaco Maraquena Acelera, 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 acelera Es cara más lenta, es cara más lenta Acelera, acelera, acelera Es cara más lenta, es cara más lenta Lenta Y seguimos con las sorpresas Sube el volumen, Lore, Roque Me gusta, junto a Es cara más lenta, es cara más lenta El charango, Capo Music De Argentina, pa'l mundo Y baila tabaco maraqueta Quena Quena Quena